Música Mi nombre es Carlos Fernández Balboa, yo soy licenciado en museología y trabajo en la Fundación Vida Ciberca Argentina en temas de educación ambiental desde hace más o menos 24 años y después hago tareas de difusión y de educación en distintos medios en el país ya sea realizando exhibiciones, dando cursos, construyendo Mi tarea fundamental tiene que ver con la comunicación y la educación ambiental y la interpretación del patrimonio, esa es mi tarea central Justamente sobre la interpretación del patrimonio ¿Qué opinión tenés respecto de la utilización de los vehículos todoterrenos en la costa de la provincia de Buenos Aires? Bueno, eso estaría también dentro de un tema de los vehículos todoterrenos un tema que tiene que ver con el tema turístico y algunas formas del mal entendido turismo y del mal entendido aprovechamiento de los espacios naturales A mí me parece que el tema de los vehículos todoterrenos implica necesariamente una forma de dejar afuera a un montón de gente O sea, es una actividad absolutamente exclusiva para un grupo justamente el que tiene ese vehículo todoterreno y que aprovecha el ambiente natural desde ese punto tan particular y tan específico, tan exclusivo de atravesar una playa con un vehículo todoterreno lo que hace todo el mundo, mientras que nosotros estamos cerrando la naturaleza tomando sol, bañándose, disfrutando de las costas el vehículo todoterreno con su acción limita la acción de todo el resto más allá de todos los problemas ambientales que trae y que por supuesto los ambientalistas venimos discutiéndolo y plasmándolo en comunicados, en videos, en documentos de hace muchísimos años generalmente lo que hacemos los ambientalistas ante este tipo de actividades que son de alto impacto con el ambiente es tomar algunos elementos que figuran como bandera como elemento de discusión como elemento de, nosotros lo llamamos muchas veces motivo bandera algún animal o alguna planta que esté amenazada y en ese caso tocamos ese recurso podía ser la gaviota de honro, podía ser el chorbo dorado o el galgo de retenes australes podía ser el tucu-tucu de la costa de la provincia de Buenos Aires que está amenazada a distinción con la almeja que mis abuelos y mis padres no necesariamente yéndome tan lejos a mis abuelos sino que mis padres podían juntar enormes cantidades de almejas y poder aprovechar ese recurso casi domésticamente o ya no lo podían hacer y esto tiene que ver también con el uso que se le da a la naturaleza y como los ambientalistas vemos, decían a estos elementos que son elementos naturales pero que son considerados como especies bandera y que muchas veces reflejan como un termómetro de la situación del ambiente allí donde desaparece una especie migratoria donde la especie migratoria no tiene más espacio para poder regresar su ciclo biológico natural allí donde desaparece la almeja está de alguna manera el ambiente mostrándonos que tiene fiebre que tiene algún síntoma de enfermedad que no nos permite aprovecharlo o disfrutarlo como decíamos en el pasado bueno, y en este caso también tiene que ver con la mejor calidad de vida de todos estas especies, el ambiente natural el ambiente tristino o lo más tristino posible es la forma en que la mayor cantidad de gente pueda aprovechar la naturaleza y no el otro caso de los vehículos todoterrenos que es el disfrute de unos pocos en desmedro del aprovechamiento de la naturaleza por parte de muchos por parte del resto de la sociedad por lo tanto, todo lo que se puede hacer para, digamos, acotar legislar en algunos casos definitivamente prohibir la circulación de los vehículos todoterrenos en las playas en los ambientes de médanos en los ambientes que son tan delicados desde el punto de vista ambiental va a ser muy bueno va a ser excelente pero no solamente por los animalitos que un desarrollista podría decir estos ambientalistas siempre están proponiendo ser por los pajaritos o por las langostas no, o por los sapos no, se trata de eso se trata de que la mayor cantidad de gente disfrute la naturaleza disfrute lo que la naturaleza nos da y nos ha creado para las creaciones futuras digo, esto es el mayor tema el tema no es solamente los animales que utilizamos como un elemento de evaluación como un elemento de símbolo pero nuestro fin final es en el mejor estado de la gente la gente puede aprovechar la naturaleza en toda su potencialidad justamente recién que utilizabas alguna hermoso de solución la legislación mencionaba ¿qué se te ocurre que sería utilidad? una ley que prohíba el ingreso de vehículos todo terreno en toda la costa bonaerense porque está en emergencia o regular determinados espacios para que lo utilicen y otros espacios para la gente y para los animales yo no creo en las prohibiciones básicamente me parece que las prohibiciones y Latinoamérica y tanto Uruguay Argentina Chile y toda nuestra región ha sufrido un largo sufrimiento de prohibiciones bajo las dictaduras militares y los resultados se están a la vista no han sido positivos yo creo que siempre tiene que haber un equilibrio y el equilibrio está dado por el sentido común que hace que determinados espacios puedan ser utilizados para determinados públicos y otros queden para como decía hace un momento la mayor cantidad de gente la mayor cantidad de gente no utiliza el cuadro cultural la mayor cantidad de gente hace un aprovechamiento de los ambientes naturales de otras características bueno ese tiene que ser el sesgo ese tiene que ser la característica que prime en los legisladores en los planificadores territoriales en los científicos esto tiene que ver con un trabajo también interdisciplinario que todavía nos debemos en Argentina y en toda la región creo ¿no? Chile está bastante adelantado en ese sentido en relación a Argentina o Uruguay o incluso Brasil que tiene que ver con la planificación territorial que tiene que ver con determinar qué es lo que hacemos con el territorio cuánto de área protegida cuánto de área de uso múltiple cuánto de espacio educativo cuánto de espacio recreativo y qué uso se le puede dar a todo eso ¿no? y siempre considerando una cuestión fundamental que tiene que ver con la convivencia del ser humano con la naturaleza hace poco terminé de leer un libro de Caparrós que a lo mejor viene al caso que se llama Contra el Cambio donde Caparrós es una persona brillante un excelente escritor pero que tiene me parece de base y hay muchos argumentos que él esgrime dentro de ese libro que habla del tema del negocio del medioambiente del cual yo también estoy de acuerdo con él pero hay un argumento de base que creo que Caparrós se equivoca que es que ahí es la nombre de la naturaleza cree que el hombre Caparrós está fuertemente convencido de que el hombre puede desarrollarse por sí mismo sin la naturaleza y todavía no se ha dado ningún invento creado por el hombre que reemplace al agua al aire a los animales a las plantas porque si esta desaparece si se reduce en su totalidad también el hombre aunque estemos en los ciudades vamos a desaparecer vamos a vivirlo muy mal vamos a pasarla muy muy mal entonces digamos recomiendo el libro de Caparrós con esta salvedad de decir que de alguna manera el desarrollismo o la idea de una vida antropocéntrica del hombre per se no funciona y muchas veces tenemos esa idea también con respecto al uso de la naturaleza decimos bueno primero está el hombre y después los recursos naturales después vemos qué es lo que hacemos con ellos no va a funcionar tenemos que pensarlo una cosa integral la naturaleza y el hombre funcionan integralmente y ese es el desafío por último recién mencionamos el tema de las áreas protegidas en la costa bonaerense ¿hay suficiente área protegida para que todo el ecosistema se mantenga o es necesario crear más áreas? es fundamental la implementación de áreas protegidas a lo mejor no desde el punto de vista estricto como puede ser el tema de parques nacionales pero sí áreas protegidas implementadas y no solamente implementadas desde el punto de vista legal sino también desde el punto de vista fáctico hay un montón de áreas protegidas en la provincia de Buenos Aires pero alguna de ellas son de papel o no se llevan a la práctica de la situación concreta de su efectividad uno va a un lugar en el que yo he trabajado muchísimo que es la zona de Punta Raza en la bahía de San Coromón ahí hemos trabajado durante muchos años en la Fundación Vida Cielo en la Argentina y verdaderamente tengo que decir que es una frustración llegar a ese sitio y encontrarnos con un montón de autos un uso un uso público desordenado una cosa que afecta verdaderamente al ambiente y que afecta no solamente al ambiente sino a las especies migratorias que es un punto neurálgico para determinadas especies migratorias como el la que tengo en la Ucrina como el Choco de Ticoyar digamos y insisto estos animales vistos un poco más como si fueran símbolos de la necesidad que el hombre tiene de conectarse con la naturaleza o de aprovechar esa naturaleza si esos animales están bien el hombre que aprovecha esa naturaleza también va a estar bien esto es algo que tenemos que empezar a ver y tenemos que empezar a definir bueno muchísimas gracias un placer y gracias vuelta